Hola Ryan De Ando, el día de hoy les vamos a mostrar cómo decorar un dulcero de patín de Soy Luna. Si quieren saber cómo se hizo esta estructura para dulcero, es única y exclusivamente para los miembros de Ryan De Ando en YouTube. Pero en este caso les vamos a mostrar la decoración. Lo más difícil de la decoración es determinar cómo va a ir sobre todo este patín, cómo vamos a ir decorando y que se pueda repetir el mismo patrón en todos los patines, en todos los dulceros que hagamos. Eso es lo más difícil porque si se dan cuenta el diseño del patín de Soy Luna son muchas rayas, son muchas líneas de diferentes tonalidades de rosa y pues hay que dar algo parecido. Como la técnica de churritos no da una fidelidad de que sea idéntico o sea una réplica del patín, lo que vamos a hacer es nada más hacer algo semejante parecido que le dé un aire. Entonces lo que vamos a hacer primero es cortar el papel y hacer los churritos. Se corta un pliego a lo largo, se divide así en estos pedrazos y con dos varillas de madera se hacen los churritos. Para hacer estos churritos es necesario que la varilla se encuentre previamente lijada para que no haya ningún problema. Y bueno, así van a quedar. Los churritos que vamos a necesitar son de color rosa, de color bugambilia, que es este más fuerte, y color negro. Ah, y también vamos a necesitar azul. Si ustedes son observadores en la parte de atrás trae el azul. Entonces nosotros normalmente ocupamos silicón frío, pero si ustedes gustan ocupar silicón caliente también se puede. Entonces lo que vamos a hacer es poner primero el filito o el tacón. Si ustedes quieren ponerle más detalle le pueden poner doble la figura del tacón aquí en el patín. Lo que vamos a hacer con los churritos es estirarlos, un churrito negro, y pegarlo. Y hay que oprimir. A mí se me facilita un poco más con el silicón frío, pero la verdad es muy cansado estar trabajando con el silicón frío. Si ustedes tienen más expertise y utilizan la pistola de silicón caliente, pues lo hacen con silicón caliente y queda la primera, ¿no? Lo que me gusta del silicón frío es que si llegamos a errar en la localización del churrito, tenemos chance como de darle, de recorrerlo o demás sin que haya problema. Nosotros establecimos o definimos que va a llevar una u otra completa de este churrito, de este tono de rosa completo, pero antes vamos a ponerle en la parte de atrás, en esta parte, un churrito color azul. Si son observadores, en algunos diseños del patín viene este... Viene de color azul aquí, y nada más se lo vamos a poner aquí. Una vez que está ahí, lo que vamos a hacer es pegarle también de esta manera el siguiente churrito, el siguiente nivel. Yo no les recomendaría que pusieran el churrito sin estirar porque se gasta demasiado papel y queda demasiado pesada la piñata y que lo traten de estirarlo lo más que puedan. De todos modos, es muy agradable el acabado que se le da esta técnica. Ahora bien, para darle el efecto de las líneas, es que vamos a ocupar el otro tono de rosa. Y para ese otro tono de rosa, vamos a ocupar este churrito y lo vamos a partir a la mitad para que queden más delgaditos y las líneas sean más delicadas. Entonces, vamos a partir este a doblar por la mitad. Y lo vamos a poner de aquí, de donde se supone está el empeine, hacia atrás. Y le vamos a poner este para cerrar. Vamos a ponerle del otro rosa. Igual lo partimos a la mitad para que quede ahí bien. Y de esta manera lo completamos. Ahora bien, el siguiente nivel, para que se pueda distinguir las líneas, lo vamos a poner un solo tono de rosa. De igual manera lo dividimos a la mitad del churrito y solo ocupamos uno para que esté delgadito. Igual si ustedes deciden hacerlo con otro grosor de varilla, para que no tengan que estar recortando, igual se puede hacer. Vamos a poner el siguiente nivel, este tono, así de igual, acá para que se vean como las líneas del patín, ¿no? Les comento, este no va a ser una réplica exacta del patín, pero va a tener pues los elementos para que se vea pues que es el tema, ¿no? Como la parte de arriba, ya va a ser toda de un solo tono, ustedes pueden ponerlo a intercalarle más de estas líneas, hacerlas más despegadas y demás. Yo ya no voy a cortar, igual para que no sea mucho el trabajo, ya no lo voy a cortar a la mitad, sino como va a ser de un solo color ya le puedo poner el churrito completo. Yo suelo ponerles bastante de este silicón porque después se me andan despegando. Y para evitar eso, le ponemos así el silicón. Ya que quedó de un lado, vamos con el otro. Una vez que ya tenemos los dos lados cubiertos así con el diseño, hacemos lo del frente. Si usted, es importante que le hagan este efecto para que se vea la división en donde va a estar la oferta. Y nada más, lo que hacemos es cortar tiritas que podamos poner aquí. La ventaja de la técnica de churritos es que pues podemos hacer dobleces, así, así, ¿no? Y ajustarlo a la medida y cubriendo los espacios que necesitemos. Unas ocasiones han preguntado que cómo es la forma correcta de poner el churrito. Si de esta manera o de esta manera. La verdad es que depende del gusto de ustedes y del cliente, claro está. Porque si se dan cuenta, al ponerlo de un lado se ve un churro grueso, se ve un churro grande y del otro lado pues se van a ver dos churritos. Entonces depende de cuál es el efecto que ustedes quieran lograr. No importa, pues, este detalle porque pues se gasta el mismo papel. Y listo, ya tenemos totalmente forrado nuestro patín. Entonces ahorita si hay algunos blancos los arreglaremos y le pondremos los demás detalles. Lo siguiente es pues la decoración de este lado. Lo que hice fue cortar en papel punt los, este, el zigzag que tenía y lo vamos a poner aquí de esta manera. Pero si gustan lo pueden hacer de foamy o lo pueden hacer de catulina o del material que ustedes dispongan. Igual puede ser con estambre. Saqué el molde de las alas y lo puse en foamy a diamantado blanco. Y este irá de esta manera. Para que no cubra totalmente la imagen de esto lo vamos a poner por acá. Y para darle una imagen de que está volando nos vamos a pegar toda la alita. Esto lo vamos a dejar despegado y solo pegamos este lado. Bueno, ya que tenemos de los dos lados sus alitas y esta decoración, ahora vamos con el frente. Para eso hicimos estas donitas que van a sostener a las agujetas. Y lo que voy a poner es cuatro de cada lado. Si se dan cuenta no lo estoy pegando completamente, sino que dejo que este, que esté elevado para que podamos pegar el, para que podamos después poner la agujeta. Ahora procedemos con la agujeta. En este caso nosotros vamos a poner este listón. Pero ustedes pueden poner curly o pueden poner este, tiritas de crepe. O pueden poner este, o pueden poner este, estambre. Pero bueno, en este caso nosotros vamos a ocupar este, este listón. Ya que tenemos cortado nuestro listón, le vamos a quemar las puntitas. Y ahora sí, una vez que se seque, vamos a amarrar las agujetas. Y listo, ya está así, así queda nuestra agujeta. Y entonces lo que yo hice fue buscar en internet el logo y fui a imprimirlo. Y lo único que voy a hacer es recortar uno. Listo, ya quedó. Y este va acá, va inclinado. Se lo pegamos. Ahora falta algo importante, que son las ruedas. Para eso se hicieron las rueditas con cable y cartón. Y se forraron con papel de color amarillo, papel de color rosa y con foamy abrillantado plateado. Al centro. Entonces, vamos a ponérselos. Para eso voy a requerir, ahora sí, de la pistolita de silicón caliente. Ahora que ya puse a calentar mi pistolita de silicón, vamos a ponerle las llantitas. Recuerden que las llantitas va una de un color amarillo y otra de un color rosa. Y van encontradas. Y van encontradas. Hay que ponerle un poquitín porque, como van a hacer el soporte, van a estar metidas acá. Entonces nada más ejerzo presión. Y después al otro lado. Y los colores van encontrados. Es decir, si de un lado adelante va rosa, del otro lado va el amarillo. Ya está así decorado nuestro patín. Ahora solo le falta un detallito. Y así es como queda terminado el patín. Rueditas, freno, alitas. Rueditas, freno, alitas.